Madame Bovary, escrita por Gustave Flaubert, es una de las más grandes obras que nos ha dado la literatura. La novela nos narra la historia de Emma, una chica muy sencilla que siempre está insatisfecha con todo lo que le rodea. Esta novela fue todo un escándalo en su momento, porque mostraba las prácticas sexuales de una mujer casada. Pero no solamente dentro del matrimonio, sino todas las aventuras que esta mujer tenía a su alrededor. Los amantes fueron varios, pero quedó uno grabado en la memoria de todo el mundo. Cuando ella, entregada por primera vez al deseo carnal, se sube a una carroza en la mitad de París, en el centro, y esa carroza camina con las ventanas cerradas, dando vueltas en las calles de París. Esto fue un shock para la sociedad parisina, y desde entonces, todos los carruajes que llevaban las ventanas cerradas insinuaban que había una pareja teniendo relaciones extramaritales dentro. A pesar de que esta obra es de corte extremadamente erótico, algunos especialistas dicen que Emma en realidad es una representación de Flaubert, quien, hastiado por la vida, se dedica a prostituirse en todos los movimientos para poder lograr la satisfacción.